Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy Chuchipistachi del Finulangin porque hoy vuelvo, vuelvo a tope Ya estoy de vuelta de mi viaje de Italia Llevo muchos días sin grabar y estoy Full para HD ¡PRA! Así que antes de nada sabéis lo que toca La verdad hombre que sí y todo el mundo a dejar un enorme like o tope de power en este vídeo En todos los vídeos del mundo ¡Reventad la vida like! Y por supuesto tenéis que suscribiréis también al canal Y el reto de hoy va a ser que cojáis Whoooow! El móvil y os vais O donde estáis viendo el vídeo yo no sé, yo no sé, yo no sé Y os vais a suscribir con el puño si hacéis No, a ver, a ver, a ver, tranquilamente, tranquilamente Pa, suscrito, pa, campanita activado Pa, sin cargaros el móvil Porque si no luego no podéis ver mis vídeos Y yo me rayo, y vosotros os rayáis Y todos nos rayamos y puh Así que, ahora que está todo dicho Quiero deciros que muchas gracias a todos porque ya somos 900.000 suscriptores, bueno 910.000 Vamos, a tope por el millón Vamos, bueno, vamos, mira, mira, mira Vamos, 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 vamos El millón, el millón, el millón El millón, el millón De verdad que no entiendo, no entiendo que hace un millón de personas viendo mis vídeos En fin, estarán peor de la cabeza que yo Así que, ahora que está todo dicho Que está todo hecho, que está toda la tontería hecha Podéis dejarlo en los comentarios Si os gustan los cortos de Sonic.exe Y vamos, vamos, vamos Los cascos que no salían mal Vamos allá Con los mejores cortos De Sonic.exe Vale, tenemos ahí a Sonic clásico Está un poco rayado, ¿no? Está en plan, what the fuck Detrás, 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 detrás Oiga, se ha liado Se ha liado parda, ¿eh? Ya no sabe ni dónde está, dice Vale, se levanta Está en medio de una calle, normal y corriente Se pone a correr en plan, bueno Un poco de footing nocturno, no sé ni dónde estoy Pero un footing nocturno Tails, ¿no? Madre mía, se ha muerto Tails Se lleva la mano a la cabeza en plan Oh my god Y ya está, ¿no? Y ha llorado suficiente Uy, va a aparecer detrás Es que está cantadísimo Estaba cantadísimo Te lo he dicho ¡Pégalo, puñetazo, tócalo! Ojo, ha dicho Tú le hiciste esto a Tails, ¿verdad? Tú Y Sonic, pues sí, pues sí, yo Uy, se ha enfadado Sonic clásico, ¿eh? Ojo ¿Y esa luz? ¡Wow! ¡Estás acabado! ¡Súper Sonic clásico, reviéntale! Le lanza Le lanza ¿Cómo? Like por el final he esperado Sí, claro ¿Qué, qué, qué? No he entendido nada O sea Bueno, ¡ah! Es que Sonic.exe es un programa Es un juego Es un .exe Un ejecutable Le ha lanzado un Windows No sé Ha sido muy raro De verdad que no lo he entendido del todo bien Pero bueno Vamos con el siguiente corto De Sonic.exe Ahí va Que ha empezado muy Parecía que empezaba a tope ¡Pah! Ya la ha pegado todo, ¿no? Aridanos Vale Una noche oscura Tails va caminando por la calle Con una bolsa Parece el almuerzo, ¿no? El típico almuerzo americano Que llevan los estudiantes de Estados Unidos Pues lo llevan ¡Tómalo! En cero coma Todo lleno de sangre Bueno El McDonald's Llevaba todo el hamburguesote La McBurger llevaba ahí No Tails Tails está acojonado Normal ¡Di3! 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 ¡Bum! 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 ¡Qué puñetazo La ya está secretada Corre! Corre! ¡Corre! 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 ¡ºob! ¡ 믿 California Un cuchillo? Eso me parece se Bryan En plan ¡Con eso me vas a matar! ает En todo el ojo, chaval En todo el ojo, toma eso En todo el maldito ojo Y dice, toma, ahí tienes, pringao Que eres un pringao Que gracia Tails Mis aplausos para Tails Bravísimo Tails, bravísimo, bravísimo Brutal Tails, brutal Ya Claro, nunca puedes dar por muerto A Sonic.exe Bueno amigo, pues Ahí ha llegado, ¿no? Este era el segundo corto Ha estado bastante guay, la verdad Molan mucho de momento porque están siendo super inesperados Todo lo que pasa, así que esto muy guay Y vamos a ver, vamos a ver El siguiente corto Oh ya, vale Luego de la muerte de Tails Ya nos ponen en situación Está Sonic Torrayao, hay el Tails que la ha palmao Y ya dice, bueno Una siesta, ¿no? Una siesta para olvidar mis males Voy a echar una buena siesta como si fuera El Sonic andaluz ese Respeto, respeto a los andaluzes Vale, parece que sueña con Sonic.exe 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 está en tus pesadillas Está en tus sueños Va a por ti Y se ríe Y vale, Sonic se levanta en plan Madre mía, que pesadilla ha tenido Está ahora super rayado En plan, me duele la cabeza Tails, ¿por qué tuviste que morir? No, Tails, maldita sea Una hora después 60 minutos Vale, va por ahí corriendo, ¿no? Pero va sin ganas de vivir Va corriendo, pero sin ganas Bueno, le ha pegado un manetazo en la cara a Sonic.exe Que parecía que estaba haciendo auto-stop en plan Otra vez Se levanta Esto es como con el Sonic clásico Lo tiene enfrente Tú de nuevo ¿En serio creíste que podías ganarme? Wow, que bozarron, ¿no? Yo soy la maldad personificada Y a ver Sonic, ¿qué hace? Sonic dirá, pues yo soy un nariz azul ¡Ojo! ¡Ojo! Otra vez super Sonic Dark Sonic ¡Qué guapa las zapatillas, ¿no? Bueno, bueno, Sonic.es Toma, le para el puño ¡Lánzale un Windows de esos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Praa! ¡Puño en la boca! ¡Vas a morir! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ajá! ¡Uuuu! ¡Coño! La muerte ha sido un poco random Pero, pero bueno, ha estado guay, ¿no? A mí me ha molado No sé a vosotros Pero a mí me ha encantado personalmente Así que nada ¡Vamos! Vamos ahora con el siguiente corto El siguiente cut De Sonic.es Este es súper cortísimo Hace homenaje a su nombre Es un corto, muy corto Y Sonic Justo aparecía Sonic En plan ¡Que ven mis ojos, por favor! ¡No quiero mirar! Pobre Sonic Bueno, ahora vamos a ver otro que también es súper corto ¿Vale? Que dura segundos Así que veamos Así que veamos No creo en fantasmas Bueno, ha sido súper corto, de verdad Ha sido muy corto, pero oye Ha estado guapísimo, ha estado muy nice Así que ahora vamos directamente Con el último corto de todos Un pelín más largo, que tiene que ver también con Fine Eyes at Freddy's, con Undertale y con Bendy Así que, marioneta Toca una de... No, no, veamos qué sucede Ahí tenemos a Sonic.exe Qué guapo, ¿no? Es como la canción Es el Undertale, ¿verdad? Sanz, súper realista Y Bendy Wow, Sonic.exe cargándose a Oni Undertale, o sea, Sanz cargándose a Freddy Uy, los animatrónicos están Chicas Todos los animatrónicos despiertados Marioneta, ¿no? Van todos a por él Wow, la marioneta se ha convertido en un pincharraco ¡Holo! ¡Qué guapo! Está siendo como una... ¡No, Tain! ¡Pobrecito, no, Tain! ¡Pero es una música de Puro la banda de Pokémon! Creo que es esa Ha sido como un resumen de todos los animatrónicos Muriendo frente a Sonic.exe Y otros creepypastas No sé, un poco raro todo Uy, este animatrónico, que guapo, ¿no? Ve a todos despiezados Me he quedado, me he quedado rayadísimo Vale, ya ha acabado, ¿no? ¡Bua! ¡Pobre amigos! Eso ha sido todo, espero que os haya encantado Ha estado bastante guay, bastante interesante Bastante potente, me ha molado todos los cortos Espero que a vosotros también Y porque se ha notado que estoy aquí con energías Lleva mucho tiempo sin grabar de esta manera Así que estoy a top, estoy Listo para dar cera y pulir cera Así que nada, si os ha gustado y todo eso ya sabéis Podéis seguirme en Instagram, podéis dejar vuestro like Suscribiros, todas esas cosas que digo siempre mil veces Y nos veremos en el próximo vídeo Con más, hasta luego Amiguitos